Arrancan las competidoras de la séptima competencia, retrasa Cagnes Can, la número 12, queda en el último lugar, saltar rápidamente Miss B. Spring a tomar la punta, ataca Miss Chaplin por la parte externa junto a la IWA Include the Beast, que viene peleando el segundo lugar, en el cuarto aparece Taste 2 to Wiggle, luego en el quinto se acomoda Keith Running Free, más atrás viene apareciendo Drew Valentine por el centro junto a la número 4, Blizzard Beast dejando al 2 Cagnes Can en los últimos lugares, domina Miss B. Spring, allá viene Include the Beast a tratar de comprometerla en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Miss Chaplin, en el cuarto Taste 2 to Wiggle, luego trata de movilizarse Keith Running Free, más atrás intenta meterse en la pelea Blazers Beast junto a la número 5, Drew Valentine, mientras que la número 2, Canis Cana, está en la última colocación, domina Miss B. Spring, sigue la pelea en el segundo entre Include the Beast y Miss Chaplin, por la parte externa en el cuarto trata de colarse la IWA Taste 2 to Wiggle, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, impar, se defiende Miss B. Spring, se le cuela la favorita, Include the Beast por la parte interna, Miss B. Spring se defiende en la punta, ataca Include the Beast por dentro, Include the Beast contra Miss B. Spring, que está carecida en la punta con Franklin Calles, ataca la favorita por dentro, Include the Beast contra el Zay, pero muy tarde les gana Miss B. Spring, ganó Miss B. Spring, segundo Include the Beast, tercero Taste 2 to Wiggle, cuarto para Blizzard Beast. ¡Gracias! ¡Gracias!